Hacer una revista anual que aspiramos a que a través del tiempo pueda convertirse quizás en menos tiempo es el primer paso porque es un proyecto bastante costoso, pero también es una manera de tener una herramienta productiva y que la gente no entienda que estamos pidiendo, sino que tienen que comprarle una publicidad. ¿Qué va a incluir esta revista? Porque hablamos de una revista anual. Es una revista anual, en ella la gente va a encontrar memorias de las gestiones, de pasos importantes que estamos dando, porque tenemos que ser eco de nuestro propio caminar y va a encontrar, por ejemplo, personalidades con historias bellísimas. La revista va a ser coleccionable, va a tener crónicas rosas, va a tener salud, va a tener modas, va a tener travesías que tienen que ver con los viajes, tanto nacionales como internacionales. Es una versatilidad de tema para que la gente entienda hasta dónde somos capaces las cronistas y los cronistas sociales de trabajar un contenido. que los que nos protegemos con la aspersión... que los que nos protegemos con los caminos... que los que nos protegemos con la espalda de laünstía... y es una outsombrería entre las que ponemos a la Instagram y las que nos protegemos con la espalda de la planta. Gracias.